Me llevo en la necesidad de suspender la presente audiencia. La jueza Raquel Méndez decidió suspender el inicio de la acusación contra los hermanos Chamalé Elías, sospechosos del crimen contra la niña Génesis Isha Hock de 7 años, hallada sin vida el pasado 1 de enero. El motivo, pues la jueza tildó de ineficiente la investigación de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público, con la que el ente investigador pretendía acusar a los tres sindicados. Méndez, tras escuchar la acusación en contra de los tres hermanos, intervino y en una amplia explicación indicó que violentaron el principio de coherencia, viciándolo con una acusación ineficiente. Ahora la Fiscalía tendrá tres días para que presente un nuevo acto conclusivo contra los tres implicados. Si la acusación es ineficiente, los resultados no pueden ser diferentes. Esta nueva investigación deberá ser presentada el próximo 13 de septiembre, para que el MP impute los delitos de plagio o secuestro, violación, asesinato y encubrimiento contra Jairo, Luis y Edwin Chamalé Elías. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora, para Android y iOS.